No lo dejen ir, no lo dejen ir, déjala como a rata, no, no lo curan, le sacó cuchillo al niño por quitarle la bicicleta al niño. Pero sacó a chucar, ¿só sí?, no, es que yo vine que mandó los dos días a los perros de la bola, le salió en el carro. ¡Venle, su puta, venle, 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 venle. ¡Déle! ¡Déle! ¡Paríos! ¡No! ¡Paríos! ¡Aquí! 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 Te hiciste famoso, mi hermanito. Te hiciste mucho, mi hermanito, mi hermanito. Te hiciste mucho, 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 mi hermanito. ¿Aca? Yo vivo en esta. ¿Aca? Yo vivo en esta. Ojo, ojo con esas cositas. No se equivoque. No se equivoque. Ay, se me van a quedar. Ay, reaccionó. Reaccionó. Reaccionó pa' que siga escupiendo el gamín este. No se equivoque. 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 Ojo con esas cositas. that's what the who cares. No se equivoque. No se equivoque. Lo primero que estaba seeing. Lo primero que ha llegado a quería y de manera prisa. Bien hecho el hijo de puta, no le de un mío, sacale el cuchillo al niño. Así le iba a dejar con usted. Igual no se lo estaban soltando. La policía ahí, ¿qué es el señor? Yo quiero robar al hijo de puta. Al hijo de puta. Al hijo de un muchacho, de un señor. Y que el mani lo cojo por adelante, ya va a ser la pata. Ahora, ¿qué es el señor? ¿Qué es el señor? ¿Qué es el señor? ¿Qué es el señor?